¿Qué es la presentación del portal de libros electrónicos en préstamos? ¿De qué trata todo este tema? Bueno, buenos días a todos y a todas y gracias por acompañarnos en esta presentación de lo que es un recurso más que la Biblioteca Universitaria pone a disposición de la comunidad universitaria para facilitar el acceso a todo lo que venga en formato digital. La plataforma la hemos llamado EvoLibros y está accesible desde la misma página web de la biblioteca. Aquí tienen el enlace que le lleva directamente a la plataforma. Y una vez que acceden pues ya se encuentran directamente con lo que es la plataforma en sí. La plataforma en estos momentos tiene más de mil libros a disposición de la comunidad universitaria. Buena parte de ellos proceden de los servicios de publicaciones de las universidades españolas. Y otros pues se corresponden con aquellos que ha adquirido suscrito la propia biblioteca. En un 90% de carácter científico y también por supuesto de recoge pues obras que corresponden con la literatura de ocio. Estas obras seguirán creciendo y por supuesto estamos abiertos a las peticiones que cualquier miembro de la comunidad universitaria nos puede realizar. Este proyecto surge en julio del 2014 y surge como un proyecto colaborativo entre la Unión de Editoriales Universitarias y la red de bibliotecas universitarias españolas. O sea, ambas sectoriales de la CRUE. Y precisamente surge porque la forma en que se distribuyen los documentos hoy en día ha cambiado. O sea, el intercambio científico se tiene que acomodar a las exigencias actuales y ofrecer una alternativa válida y rápida para que éste llegue cuanto antes a las respectivas comunidades universitarias. Este proyecto piloto en el que se suman inicialmente solo cuatro universidades, en concreto la de Salamanca, la de Santiago de Compostela, la de Cádiz y la de Burgo, pues nos incorporamos inmediatamente nosotros, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y además también con la colaboración por supuesto del servicio de publicaciones de nuestra universidad que en este momento se encuentran las obras en proceso de carga a la plataforma. O sea, que inicialmente el objetivo era ese, intercambiar las publicaciones científicas que en cada universidad de nuestro país se generaba. Y a partir de ahí viene todo lo demás, ¿no? El que las editoriales españolas, por fin, después de vencer ciertos temores que existían, pues se suman a esta posibilidad y facilitan el hecho de que los siete días de la semana, las 24 horas al día, por lo tanto los 365 días del año, cualquier miembro de la comunidad universitaria puede acceder a ella y realizarse el préstamo de cualquiera de las obras. O sea, la plataforma ofrece la posibilidad de consultar, de prestar, de renovar y de devolver. El préstamo de momento lo hemos establecido igual para todos los colectivos de nuestra universidad y está establecido en 10 documentos, 15 días, renovable de manera infinita siempre y cuando no haya otra persona interesada en su consulta y haya realizado una reserva. Yo, si forman parte de la comunidad universitaria, les invito a que curiosen por ella. Es muy intuitiva, de muy fácil manejo. La búsqueda se puede realizar directamente a través de ella o de nuestro Google de la biblioteca que se llama Faro, el descubridor. Cuando busquemos ahí cualquier libro que nos interesa, pues nos aparecerá localizado en ella y con el texto completo para que podamos acceder a él. Solamente pinchando ahí accederemos a la plataforma directamente con la posibilidad ya de acceder al préstamo o de reservar. En este caso, este libro está en préstamo, como pueden ver. Y nos ofrece la posibilidad de acceder a la reserva. Si no estuviera en préstamo, pues nos ofrecería la posibilidad de acceder a él inmediatamente. La posibilidad que ofrece es préstamo en línea o descargar el documento en nuestro dispositivo electrónico y pasado los 15 días, ese documento desaparecerá del mismo. Se desvanece. Se desvanece. Es todo lo que tengo que decir. Animarnos a consultarla y que hagan uso de ella. Muy bien, María Carmen. ¿Tú querías comentar alguna cosa? Bien, yo creo que lo importante en este caso es recordar que las bibliotecas nunca han sido estáticas, pero hoy son más dinámicas que nunca. Y este es un ejemplo del dinamismo de la biblioteca universitaria. Es decir, son muchas las actividades que se están realizando y muchos los contenidos propios de la propia biblioteca, ¿verdad?, que está ofreciendo, pues, a la sociedad. Yo creo que es algo en el que, directora, todavía tenemos que seguir insistiendo, en el que a veces no somos conscientes de todas las capacidades y todas las oportunidades que ofrece la biblioteca universitaria a los canarios en general y a cualquier investigador que quiera acudir a ella en este sentido. Y con los libros electrónicos y el préstamo de libros electrónicos, lo que hemos hecho es dar un paso más. Un paso más en ponernos al día en lo que estamos, porque incluso hasta viejos como yo, pues ya leemos en libros electrónicos. Ya casi el libro en papel, casi me resulta un poco incómodo ya. Sí, porque eso de poner la letra del tamaño que tú quieres y este tipo de cosas son elementos muy interesantes a la hora de leer, ¿no? Pues lo hago, lo practico en la compra y en el préstamo con la biblioteca pública y ahora lo voy a hacer con la biblioteca universitaria, de lo cual, pues, me sentiré muy satisfecho de poderlo hacer. Yo entiendo, sobre todo, yo creo que es seguir avanzando, seguir avanzando y seguir diciendo que nuestra biblioteca, como ya digo, pasa a ser más un CRAI, pasa a ser más, cada vez nos acercamos más, si no en el edificio, si en el funcionamiento, a lo que es un centro de recursos para el aprendizaje y la investigación. Y en este sentido yo creo que nos podemos sentir satisfechos después de todo el equipo que desde la biblioteca, pues, está permitiendo, pues, que trabajemos a estos niveles. ¿Alguna pregunta? Primero, ser estudiante o profesor o personal de administración y servicio. Sí, es un servicio de la biblioteca universitaria para sus universitarios, eso está claro como primera medida. Y ya, una vez eres universitario, tú entras con tu propio identificador en la web de la universidad y, una vez entras con tu propio identificador, pues, ya estás identificado y ya entras en todos los servicios que presta la universidad. Yo creo que es enormemente cómodo, evita, bueno, pues, que el usuario esté cargando con los libros, evita al bibliotecario que esté a la persona que esté en la biblioteca tener que estar llevándonos y que lo estemos persiguiendo para que lo devuelva también en algunos casos, ¿no? Porque ya digo, la sensación es estupenda, porque yo leyendo una de las novelas, de repente estaba casi terminándola y se me desvaneció. Había cumplido el periodo, ¿no? Nada, me volví otra vez y recuperé el libro y terminé de leer la novela y lo pude leer. ¿Es automática la renovación? No, vamos a ver. ¿Es automática la renovación? ¿Es automática la renovación? No, no. ¿Es automática la renovación? ¿Es automática la renovación? Sí, vamos a ver. En principio... Ah, el micro, perdón. En principio, la política de préstamo que hemos establecido para arrancar con el proyecto es la misma, independientemente de que seas estudiante, investigador o seas miembro del personal de administración y servicios, es decir, podrás tener simultáneamente 10 documentos en préstamo durante 15 días. Pasados esos 15 días los puedes renovar tantas veces como quieras, siempre y cuando no haya ninguna otra persona que esté interesada en su consulta. Eso lo entras en la misma aplicación y te ofrece la pestañita de renovar. Igual que te ofrece la de prestar y reservar, también la de renovar. Lo único que hay que hacer, como bien ha dicho el rector, es como cualquier recurso que te ofrezca la biblioteca universitaria, una vez que accedes a E, si estás fuera de la universidad, incluso estando dentro, si requiere tu identificación, se te va a abrir la pestaña en la que te exige que te identifique con tu usuario y contraseña y una vez dentro no tienes problema. Lo puedes hacer una vez encuentras el documento que localiza o de cara, aquí ves que tienes en la parte superior izquierda, tienes una opción de iniciar sesión. O sea, si entras ahí, pues se te abrirá la pestaña en la que tienes que declarar tu usuario y contraseña y ya está dentro. Lo propio es que la plataforma te envíe un mensaje antes de que se te caduque el préstamo para que sepas que la fecha final está próxima, con lo cual tengas la opción de renovar el documento o te apresures a consultarlo. Otra cosa positiva es que al trabajar sobre tabletas o sobre e-book o sobre el mismo smartphone, tú puedes hacer todas las anotaciones en el libro, cosa que ahora en un libro de papel es impensable, todas las anotaciones que tú consideres importantes para ti. Una vez devuelvas el libro, ese libro evidentemente pasa de nuevo a la plataforma limpio, pero si tú pasado un tiempo lo vuelves a recuperar, lo vas a recuperar con las anotaciones que hiciste en su momento, con lo cual eso es una de las ventajas que tiene de cara al trabajo que tanto estudiantes como investigadores, sobre todo investigadores, hacen sobre este tipo de documentos. El proyecto inició con cuatro universidades que empezaron en el mismo de forma piloto. A este proyecto nos fuimos sumando otras universidades, entre ellas la universidad nuestra, la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Ese proyecto piloto ya ha terminado, entonces cada vez son más las universidades que forman parte del mismo. Ahí podemos encontrar el fondo editorial, por ejemplo, de la UNED, el nuestro, que como ya dije antes, está en proceso de carga, el de la Universidad de Salamanca, Santiago de Compostela, Castilla, La Mancha, en fin. Y ahora además hay un acuerdo que ya se acaba de firmar con la UNED, en el que el resto de los servicios de publicaciones de las universidades españolas se van a ir cargando paulatinamente en estas plataformas. Con lo cual, el intercambio de publicaciones será más rápido, será más económico y llegará de manera más inmediata al usuario final, que es lo que se persigue, ¿no? Sí. Adicionalmente, lo que se consigue es darle valor a todo el trabajo que se ha hecho y se está haciendo en las universidades, en sus editoriales, en sus centros de edición de productos, de libros, que además en los últimos años lo que hemos conseguido es dar un avance sustancial a los dispositivos de calidad, es decir, a los controles de calidad de las publicaciones de las universidades. Desde el momento en que ya, pues, nos estamos hablando del año, yo creo que 2008, 2009, ya todas las universidades españolas empezamos a publicar con dispositivos de referís, de, vamos, de revisores, de, en fin, para que lo que se publicara era lo que tendría dentro de las normas internacionales de publicación, pues, un grado de calidad, pues, técnica incluso, es decir, si se iba a hacer un tratado de ingeniería eléctrica, aquí que tenemos el catedrático de ingeniería eléctrica, no podría ser una basurilla, ni podía estar copiado, ni podía, ¿me explico? Entonces, esto que ha sido un paso adelante muy importante en las publicaciones, en los servicios de publicaciones de las universidades españolas, pues, lo que ha conseguido es que cada vez, bueno, hemos crecido, yo creo que estupendamente, es decir, hemos crecido muy bien. Desde el momento en que se han puesto los controles de calidad, los sistemas de control de calidad, pues, hemos crecido magníficamente, no solo en calidad de contenido, sino también en calidad de libro, porque cada vez editamos libros con más calidad y esta universidad, pues, ha tenido ya algún premio de edición, conjuntamente con la Yaume I, de libros editados, ¿no? Por tanto, yo creo que esto es bueno para todos, porque lo bueno es que publiquemos, pero que publiquemos bien. Y esto también se ha conseguido, es decir, le hemos dado un realce, es decir, hubo un momento de, yo creo que de valle, y le hemos dado un realce como conviene y corresponde a una universidad, tener un buen servicio de publicaciones con buenos libros publicados. Y esta plataforma es la, pues, el escaparate que nos va a permitir que todo lo que se publica en las universidades españolas lo tengamos dentro de las universidades españolas, aparte de otras cosas que se puedan incluir. Dice que, a pesar de los posteriores, se puede ver que el dispositivo que se ha bajado a la plataforma desaparece. ¿No hay parte, no hay posibilidad de que parte del mismo? ¿Qué es lo que se puede hacer? No, no. Bueno, el dispositivo que yo conozco es esto. Tú tienes un préstamo por 15 días y a los 15 días lo tienes que devolver. La forma de devolver lo que tiene es que hay un dispositivo, hay una bomba de relojería dentro o simplemente hay un bichito dentro que te quita los plomos y te queda sin luz en la... En cualquier caso, si el libro es tan interesante, lo que uno terminará por hacer, que es lo que uno suele hacer, es comprar. Pero el que tengas el acceso a ese libro es lo difícil. Por eso, sobre todo, en lo que son los fondos de las editoriales de las universidades españolas. Y esto yo creo que es un gran paso adelante en este sentido. Sí, además, lo que se ha pretendido con esta plataforma es trasladar a la vía digital el préstamo personal. O sea, ahora, cuando un usuario o usuaria acude a la biblioteca a retirar un documento, se lleva los documentos que el reglamento de préstamo en este caso tiene establecido. Aquí el número de documentos es mayor, pero en vez de llevártelo debajo del brazo te lo llevas en tu iPad, ¿no? O sea, que pasado ese periodo, efectivamente, como bien dice el rector, hay trucos para... Igual que vas a la fotocopiadora a fotocopiar la página de ese libro en papel que te lleva... o la fotografía o lo que sea, pues aquí el procedimiento imagino que será... eso está a la imaginación del lector. Bueno, tú entras desde cualquier sitio, entras en la web de la universidad y te identificas. Ya está. Entras en MIU LPGC, como siempre, te identificas y ya está. Ya está dentro. Una vez que localice el documento, si lo hace así, si entra como cualquiera de las herramientas que ofrece la biblioteca, se puede consultar desde fuera de nuestra universidad, pero lo que no deja es acceder al documento de texto completo, en ese momento es cuando va a pedir que se identifique la persona interesada en hacer uso de ese documento, se identifica y sin problema. Ok. Pues muy bien. Pues muchas gracias, directora. Nada. Pues nada, un placer. Gracias.